Vecinos de la colonia Cuapinole denunciaron a CPS Noticias el que un vehículo abandonado esté prácticamente a mitad de la calle, pues como uno de sus carriles no está empedrado, piensan que es parte de un terreno baldío. El vehículo tiene años ahí y hasta el momento nadie ha hecho por retirarlo. La autoridad facultada para hacerlo es la Subdirección de Tránsito Municipal. El lugar exacto es en la calle Cuactemoc, entre Miramar y 12 de octubre, en la colonia Cuapinole. Hasta el vehículo chatarra, que parece ser un Volkswagen Golf, la calle está empedrada a todo su ancho, pero a partir de ahí solo uno de sus carriles fue empedrado, por lo que al lado del vehículo chatarra hay maleza y arbustos y la calle se difumina con un lote baldío, aunque no lo es, es una vía pública y en las siguientes cuadras tampoco se hizo la obra completa por el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Los vecinos únicamente piden por el momento que se retire de la vía pública el vehículo para evitar que sea foco de malandrines en la zona. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Carolina Gómez.